El señor me agarra mi pancita, el rollito, y me dice, ay, fuiste la última, tienes que bajar de peso para que la próxima puedas entrar primero. Tenía 12 años. Había un chico en el colegio que a mí me gustaba, que una vez me dijo, si bajaras de peso y tuvieras como que los dientes rectos, te daría bola. Pero si no, como nunca voy a estar contigo. ¿Qué se cree? Dos semanas después activó mi TSA. No te creo. Eres más que un cuerpo y tu valor no está en tu físico. Y eso espero que quede claro. Cuestión de cuestionar es un espacio creado para darnos tiempo. Tiempo a revisar esas temáticas que nos morimos de miedo de revisar. Tiempo para darle una vuelta más a nuestras historias y a la de nuestros invitados. Y aunque en esta sociedad los temas tabú no se tocan ni se cuestionan, adivina que para mejorar a veces solo es cuestión de cuestionar. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macla Villamonte y este es el segundo capítulo de esta temporada. Y hoy día he traído a una amiga que en verdad quería tener aquí hace muchísimo tiempo porque me encanta su contenido, porque siento que es súper inspiradora, porque siento que es tan elocuente que, no sé, realmente todo lo que ella dice yo se lo creo. Me encanta realmente porque siento que también su contenido es de mucha ayuda para todas las personas que la ven. Así que, qué honor y qué alegría tener por aquí con nosotros a María Claudia Durán, publicista, creadora de contenido de Body Positive, moda y además, amiguísima mía. ¡Bienvenida, amiga! ¡Amía! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tocaya? ¿Mi Tocaya también? Sí, amiga, somos Tocayas. Sí, me encanta. Ay, amiga, feliz de estar acá. Ya nos tocaba el junte aquí en el podcast, porque de hecho ya lo hemos hablado como que varias veces. Sí. Pero al fin se dio, al fin se dio aquí, así que aquí estamos con todo para hablar de los temas que nos gusta hablar, tú sabes, Tocaya. Eso es que a la gente no le gusta hablar, pero nosotros nos metemos. Ahí, a la boca del lobo. Sí, y no nos importa. Que piensen lo que quieran, que piensen lo que quieran. ¿Qué te parece si es que hablamos un poquito? Bueno, ya sabes, la gente también ya debe haber visto el tema del capítulo, ya lo he conversado contigo también, que creo que es algo que pasa, si bien es cierto, todo el año, me parece que a veces en verano como que se refuerza un poquito más. Porque los cuerpos están un poco más expuestos, en verano definitivamente, y cómo le gusta a la gente hablar del cuerpo ajeno. Así que de eso vamos a hablar del día de hoy. Y con todo. Y con todo. Creo que todas nos hemos sentido en algún momento víctimas, pero creo que a veces también somos responsables, ¿sabes? Tal cual. O sea, así como la gente habla de nuestros cuerpos, me parece que he sido yo culpable y levanto la mano y acepto que muchas veces he hablado yo también de cuerpos ajenos, ¿no? ¿Te ha pasado a ti también? Sí, también me ha pasado, de hecho, que he sido víctima y también responsable, ¿no? Porque es como yo siempre digo, somos humanos y es imposible que no tengamos una opinión de algo cada vez que tú ves cualquier cosa. Y si ves un cambio físico o ves el cuerpo de una persona que no vives hace tiempo, probablemente tengas una opinión y un pensamiento. Otra cosa es que lo dejes en tu cabeza, lo dejes pasar y otra cosa es que lo botes, ¿no? Que lo sueltes. Entonces, sí, yo también levanto la mano, he sido responsable al opinar de cuerpos de otras personas, viéndoles tal vez, no sé, imperfecciones, cosas que no se ven bien desde mi perspectiva, desde mi opinión. Y probablemente yo también haya hecho sentir mal a alguien por haber opinado de su cuerpo. Entonces, creo que mientras he ido madurando, he ido cambiando esto desde que mejore la relación con mi propio cuerpo, ¿no? Creo que también antes era un poquito más común. Antes, como nadie decía nada. Antes, creo que tal vez no existían muchas personas que hablaban sobre esto. O mucha gente que ponía el límite, que marcaba el límite de, oye, de mi cuerpo no hables. O tal vez no existía tanta gente que tenía una plataforma para hablar y decir, oye, a mí me ha hecho muchísimo daño todos estos comentarios que he recibido sobre mí, sobre mi cuerpo. O cada vez que cualquier persona cercana a mí o no cercana a mí comenta de algo que es únicamente mío, que es mi cuerpo. Tal cual, sí. O sea, creo que antes, cuando yo estaba adolescente, hasta mis 20, no había, como no existía ni siquiera Instagram. Oye, estoy vieja. Pero no existía ni Instagram, ni TikTok, ni estas plataformas que invitan a la gente a decir lo que piensa. Y tampoco, o sea, creo que era un poco más como reservado esto de decir lo que sientes, ¿no? O sea, si algo te molestaba, si opinaban de tu cuerpo, guardadito, calladita, y la inseguridad, y como dicen por ahí, la percepción se lleva por dentro, ¿no? Entonces creo que en ese tiempo no existían estas plataformas y tampoco había voz, ¿no? O sea, no había una voz que te empodere y con la que tú te puedas sentir identificada, pero gracias a Dios, en esos tiempos, las redes sociales las podemos usar para algo muy positivo, como es esto, ¿no? De hablar de las cosas que en verdad pasan, porque a veces creemos que si opinan de tu cuerpo, sientes que eres la única, ¿no? Pucha, soy la única que tiene el cuerpo así, que tiene el cuerpo asá, soy la única que tiene estrías, soy la única que tiene tal cosa, y en verdad no. O sea, le pasan a millones de personas en el mundo. Entonces, agradecemos que existen las redes sociales por eso. ¿Cuál crees que es el principal efecto? Porque creo que hoy en día ya está mucho más concientizado, ya sabemos, como que no se habla del cuerpo ajeno. Y a veces como que tengo que agarrar y corregir a mis amigos, a mis amigas, a mis papás, a mis hermanos. ¿Pero cuál crees que es el efecto de que yo o tú o cualquiera hable de tu cuerpo, de mi cuerpo o de un cuerpo ajeno? Creo que al hablar del cuerpo de otra persona, lo único que hace es, primero, es generarle una inseguridad. Tal vez una inseguridad que no sabía que tenía. No, de repente nunca se dio cuenta que sus brazos eran de tal forma y cuando tú lo dijiste, recién se dio cuenta, se vio al espejo y dijo, ¿es cierto? No, inseguridad es bloqueada. Gracias. Exactamente, exactamente. Y también siento que el efecto puede ser también hacia ti mismo. Porque cuando tú opinas del cuerpo de alguien o cuando ves alguna imperfección o algo que según tú, en tu cabeza está mal, estás proyectando tu propia inseguridad. Exacto. O sea, como yo siempre digo, ¿no? Cuando tú opinas del cuerpo de alguien de forma negativa y dices, ay, mira, ¿por qué tiene esa celulitis? ¿Por qué tiene el brazo gordo? ¿Por qué tiene esto, el otro? O está muy marcada, ¿no? O muy flaquita, o no tiene poto, o no tiene tetas, le falta esto. Exacto. Tú, es lo que yo pienso, porque me ha pasado, que tú en tu cabeza te imaginas cómo serías si tuvieras el poto plano como esa persona, si tuvieras la panza como la tiene esa persona. Entonces, tú misma te proyectas a esa imagen que para ti no es positiva y por eso, o sea, ese es tu miedo, esa es tu inseguridad y la proyectas hacia la otra persona. Y tal vez la otra persona está feliz con su potito, feliz con sus, como yo digo, hand-sized boobs. Exacto. Con, no sé, sus brazos como son, con su cuerpo como es. Tal cual. O incluso tal vez ni siquiera está tan feliz, pero tu comentario no va a ayudar en absolutamente nada. Al final del día, yo tengo espejo. O sea, como que la única, me acuerdo que en un capítulo hablábamos con Maricho y Pop y María Garraba y decía como que la única que puede destruirse a sí misma soy yo. Exactamente. ¿Por qué eres tú? Sembrarme nuevas inseguridades, a rajar de mi cuerpo, a hacer un trabajo que yo ya no hago, ya me miro al espejo y a veces ya sufro y ya para mí es como que difícil lidiar con estas inseguridades que yo tengo como para que tú vengas y estés con tu comentario, con tu opinión. Y me traigas una más que yo no sabía. Exacto. No, horrible. De verdad, para mí eso es de lo peor porque nunca sabemos cómo la puede estar pasando la persona. Puede estar pasando por una fuerte depresión, puede haber perdido un ser querido, puede tener problemas de alimentación, trastornos de conducta alimentaria, puede tener muchísimas cosas. Y tú no sabes por qué su cuerpo se ve de esa forma o simplemente porque su cuerpo es así o es su genética. Exactamente. Y la gente hay que dejarla ser feliz con su cuerpo porque creo que el proceso de aceptación corporal va muy de la mano. Es dificilísimo. Aparte que es difícil, es un proceso porque yo siempre digo no va a haber días, o sea, no es que todos los días del año te vas a ver al espejo y vas a decir me gusta esto. No, siempre va a haber partes de tu cuerpo que te den inseguridad o que te puedan incomodar un poco, pero ya. O sea, son parte de ti. Creo que hay que abrazarlas, aceptarlas y ya, o sea, ser feliz con tu cuerpo. No tienes por qué estar ahí como dedo diciéndole a la gente qué es lo que está mal o qué es lo que está bien en su cuerpo. Porque a veces también cuando alabamos mucho cierta forma corporal o algo pensando que es positivo, también estamos causando un efecto negativo porque, escucha, ¿y qué? ¿Y antes no me veía así? ¿O antes no era guau? ¿Antes no era bonita? ¿Antes no estaba rica? ¿Antes no era mamacita? O sea, no. ¿Antes no me veía tan bien? Claro, y ahora que ya cambié, me veo así. No, no. O sea, creo que los comentarios positivos no son tanto a veces. Ajá, ajá, claro. Pueden estar reforzando, tal vez, no sé, imagínate una persona con trastorno de conducta alimentaria que ha bajado de peso y estás reforzando ese comportamiento negativo. Entonces, al final del día, ya sea que tú pienses que tu comentario acerca del cuerpo de la persona, oye, qué bien te ves, bajaste un montón de peso, oye, qué bien están tus brazos. Al final del día, uno no sabe cómo va a ser recibido su comentario, cuál es el efecto que va a tener. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque creo que el journey, el camino de la aceptación corporal, de tener una buena relación con tu cuerpo, es súper difícil. Súper difícil. Sí, sí. Por ejemplo, yo ahorita, como para abrirme un poco más y hacerlo un poco más personal, he tenido una lesión en la espalda. Hace cuatro meses tuve una lesión en la espalda que hizo que tuviera que dejar el ejercicio por casi tres meses. Yo hago indoor cycling y me encanta. Y es el deporte que a mí, creo yo, me cambió la vida. Y tenía un ritmo y una alimentación que se adecuaba a mis cuatro veces a la semana de hacer indoor cycling, que es un deporte dentro de todo fuerte. Fuerte. Y cuando tuve la lesión fue porque empecé a cargar unas cajas de la marca de ropa con mucho peso y teníamos que ordenar todo en el almacén y acababa de llegar la primera colección y no sé qué. Y todo un día cargué un montón de cajas con un montón de peso y yo soy operada en la columna. Me operaron a mí en el 2011, cuando yo tenía 16 años. Y al día siguiente me levanté y no podía moverme. Me dolía la espalda baja, como no tienes idea, me jalaba la ciática. No muero. Como que dije, pucha, me regresaron las hernias, me voy a tener que volver a operar. Una desgracia. Fui al doctor, me hice mi resonancia, no sé qué. Y el doctor me dijo, ya no vas a poder hasta que no fortalezca los músculos de tu espalda. Me dijo, no tienes hernias, pero tienes los discos de la espalda demasiado gastados. Y hasta que no puedas reforzar los músculos de tu espalda, no puedes hacer deportes de impacto. Y el indoor cycling es de impacto. Sí, claro. Entonces intenté con otras cosas como barré, intenté como que con otros deportes. Y la verdad, no me gusta. Solo el indoor cycling. No me gusta hacer nada más. Entonces, o al menos lo disfruto. Y he estado practicando muchísimo mi disciplina, que me cuesta. Porque, claro, no me cuesta tanto hacer indoor cycling porque es algo que me gusta. Me gusta, claro. Pero siento que al final del día, si es que no lo puedo hacer, tengo que sacar mi otro lado más disciplinado. Y utilizar también a la disciplina como herramienta para poder seguir en movimiento. Porque tampoco es que pueda llevar una vida ultra sedentaria. Porque luego empiezo a sentir ansiedad. Porque luego no duermo tan bien. Porque luego no me siento yo tan bien. Entonces, en ese proceso de reajuste de mi vida, ahora ya estoy mucho mejor de la espalda y tal. He regresado a hacer indoor cycling. Ya no cuatro veces a la semana estoy yendo progresivamente. Pero en ese interín subí ocho kilos. Desde junio del año pasado hasta hoy, he subido ocho kilos en seis meses. Es bastante. Y este verano está siendo súper triggering para mí. Yo que vengo de un background de trastorno de conducta alimentaria. Yo que vengo de un background de haber luchado contra mi cuerpo tantísimo tiempo. Y sí me he topado con comentarios de amigos, de gente. De como, oye, es engordado, ¿no? Claro. No sé, como que cosas que a veces tal vez no me lo dicen tan de frente. Pero sí lanzan algún opinión o lo que sea. O a veces se ponen a comentar de los cuerpos de otras personas frente a mí. Frente a ti. Y me causa una inseguridad porque yo digo, yo me volteo y esa persona, de todas maneras, así como está hablando del cuerpo de la otra chica, ha alquilado casa de playa. O sea, entonces somos varios yendo a una casa de playa. Y una vez una amiga soltó un comentario sobre el cuerpo de alguien de la casa. Y en ese momento yo pensé, yo me volteo y esta chica va a estar hablando de mi cuerpo. O sea, no hay forma que no se haya dado cuenta que subí ocho kilos y que no vaya a estar hablando de mi cuerpo como está hablando el cuerpo de las otras chicas de la casa. Y fue como ultra tearying para mí. Y estoy en ese proceso de como ser muy compasiva conmigo misma y de intentar como regresar a este camino como de moverme, de encontrar algo que me haga sentir cómoda, de estar saludable y hacer todas estas acciones no desde el odio a mi cuerpo, sino desde el amor, ¿no? Y in between, tener que estar aguantando los comentarios y las opiniones del resto. Te juro que eso es horrible. O sea, yo creo que nunca vamos a ser suficientes para el resto. Nunca. Siempre vas a ser muy flaca, siempre vas a ser muy gorda, siempre vas a ser muy alta, muy chata, muy panzona, muy todo. O sea, nunca vamos a ser suficientes para el resto. La función que convierte nuestras noches en momentos nítidos y épicos ahora se renueva para llevarnos mucho más lejos. Estamos hablando de Nightography, que ahora se potencia con inteligencia artificial. Y podrás usarla con un zoom óptico 5X para que puedas ver muchos más detalles en la noche. Si quieres más información sobre esta función exclusiva del Galaxy S24 Ultra, entra a la web www.samsung.com. Gracias, Samsung. A mí me está pasando como, estoy pasando también por un tema así, lo que te conté hace rato, que estoy con un tema de salud horrible que me ha afectado el estómago y yo estoy en un tratamiento de antibióticos y la verdad es que no lo estoy pasando bien porque no puedo comer nada. O sea, por mi salud no puedo comer nada de grasas, nada de ese tipo de cosas. Entonces, desde que empecé con ese tema de salud que te digo que afectó mi estómago, empecé a bajar de peso, de la nada, ¿no? Y yo me veía al espejo, obviamente lo notaba y en verdad bajar de peso, subir de peso para mí no es nada. Estás con la regla y subiste dos. Normal, exacto. O fuiste al baño y bajaste dos. Cuál, cuál. Pero me daba cuenta, pero yo, ah, bueno, ya, X. Y de la nada empiezo a subir videos de looks, lo que siempre hago, y empiezan a haber comentarios de, estás más flaca, qué bien se te ve, así se te ve mucho mejor, se te nota que has bajado de peso, cuéntanos qué has hecho, pásanos los tips. Y hubo un comentario que dijo, ay, sí ha hecho una manga ástrica. Y yo, ¿todo viene en casa? Entonces es como, ese tipo de comentarios no es que me afectaron, pero sí dije, wow, tengo que seguir con ese tipo de contenido porque la gente siempre se hace una idea en su cabeza de lo que ve en un video de 15, 20 segundos y se hace una idea de lo que puede estar pasando con tu cuerpo y no piensan que puede haber, como en mi caso, una enfermedad detrás, ¿no? Y que ese es el porqué del cambio de mi cuerpo actualmente. Y también el verano está siendo un poco triggering para mí porque es como, siento que mi cuerpo no es el mismo, pero ¿por qué no estoy sana? Y poco me importa el físico. Y lo único que quiero es estar sana y, tipo, quiero ir a la playa, pero digo, pucha, si me pongo un bikini, mis bikinis ya no me quedan igual. O sea, todo este tema por el que todas pasamos, pero es horrible recibir ese tipo de comentarios o como, ay, antes estabas muy gorda, qué bien, ahora te ve bien. O sea, mamacita siempre, perdón. ¡Cállese, señora! Mamacita siempre, exactamente. ¡Cállese, señora! Sí, como sea que esté, ¿no? Siempre rica, mamacita. Pero en verdad, ese tipo de comentarios, sobre todo cuando estás expuesta a una plataforma social, sí te pueden afectar un poco. No voy a decir que no me afecta nada. Obviamente hay cosas que me afectan, pero es tema de trabajarlo. Y así como pasa en las redes, pasa en la vida real. ¿No? Como lo que me encuentras de la gente en la Casa de Playa que opina el cuerpo. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Yo la verdad es que no entiendo. No entiendo por qué hablar del cuerpo de otra persona. O sea, como sea que se vea. ¿Por qué? ¿Qué ganas? ¿En qué te suma? ¿No? O sea, ¿en qué te suma hablar del cuerpo de los demás? Para mí es de lo peor. Sobre todo si a todos nos afecta, ¿no? O sea... Tal cual. Si yo, escuchando que hablan de mi cuerpo, me siento mal, ¿por qué yo hablo del cuerpo de otra persona? O sea, como... ¿A ti no te gustaría que nadie hable ni se meta como con algo que es tan tuyo y tan propio como tu cuerpo? Como por qué tener la necesidad de hablar del cuerpo de otra persona. Claro. Y creo que ahorita estamos hablando mucho acerca como que de cuerpos y de peso, pero pasa en otros ámbitos también. Como por ejemplo, no sé, he escuchado muchas veces comentarios como, ay, ¿qué le pasa a esa señora? ¿Por qué está usando bikini? O, ¿qué le pasa a esa señora? Como que, ¿por qué no se tapa un poco más? Cosas así. La vez pasada me salió un TikTok de una señora cuantos años habrá tenido. Tiene como unos 70 años o algo así. Y es fashion blogger. Es una fashion blogger. Ay, creo que sí la he visto. Sí, la he visto. Creo que sí la he visto. Es re ira, re ira, re ira. Sí, sí, sí. Y usada como que ropa, tipo, sus vestiditos pegaditos, sus falditas, sus carteras, como que así. Claro, súper fashion. Súper fashion ella. Y la gente como que, señora, ¿por qué está usando eso? Póngase algo acorde a su edad, que no sé qué. ¿Qué acorde? ¿Acorde a su edad? ¿Qué? Cállate la boca. Exacto, cállate la boca. Claro, ¿por qué? O sea, yo no entiendo por qué siempre tenemos que poner como que según el rango de edad te tienes que ver y te tienes que vestir, maquillar y hacer lo que sea de esta forma. Que se tiene que poner una chompita y tiene que ponerse una falda hasta las rodillas en verano. Exactamente. Perdón, hasta el tobillo en el verano. Yo la verdad es que no entiendo. La gente tiene derecho a vestirse como le da la gana y hacer con su cuerpo lo que le da la gana. ¿Por qué te metes? O sea, la verdad es que yo no entiendo eso. Si ves a una persona mayor que se viste de tal forma y según tú no se puede vestir así por su edad, déjala ser feliz. Si es feliz así, ¿tú qué sabes? Y de repente cuando fue joven estuvo muy presionada por el tema de estándares de belleza, por lograr un cuerpo ideal, porque esto existió de toda la vida, ¿no? ¿Tú qué sabes si esa persona vio reprimida por tantos años y recién ahora a esta edad? A esa glow up era. Exactamente. Se puede vestir, se tiene con la libertad de vestirse como quiera, ¿no? Entonces, no se opina el cuerpo de nadie de la edad que tenga. O sea, silencio, cállate, ¿no? Me encanta. Creo que también a veces hay comentarios, por ejemplo, tipo, ay, este color no le queda bien a tu tono de piel o cosas así. Eso también es como, ay, déjame usar lo que me da la gana. Sí, por Dios. O sea, mira, los tips de moda están, de hecho, yo los doy incluso, pero ya, bacán, están ahí para que tú hagas lo que a ti te convenga más. Yo siento que a veces cuando decimos mucho esto, ay, las que somos de tal tono de piel nos quedan estos colores y solo hay que vestir estos colores, siento que vas creando una inseguridad más. Porque si a mí me gustaba mucho el azul y vi un video en el que me dicen, no, que por mi tono de piel que es así, me queda más el amarillo, yo no me quiero volver a poner azul. Tal vez es tu color favorito. Porque siento que todo el mundo me va a ver mal y que se me va a ver mal y que no me queda y que esto, que lo otro. O sea, ok, los tips de moda pueden ayudar a elevar tu imagen, lo que quieras, pero no son reglas. O sea, no estás obligado a, y siento que hay tantas tendencias ahora que se crean que generan un poco más de inseguridades de las que ya podríamos tener. Sí, y chévere, si quieres seguir la tendencia también, síguela y todo bien y si no la quieres seguir, no la sigas y todo bien. Pero sí es cierto que en verdad como las palabras tienen poder. Tal cual. Y creo que como el mensaje central que me gustaría a mí personalmente dejar es eso, que tus palabras tienen poder. Tienen poder sobre la otra persona, tienen poder sobre ti también, porque yo también siempre digo así como tú, como el ladrón piensa que todos son de su condición. Entonces, si es que tú estás hablando del cuerpo de otras personas, probablemente creas que todo el mundo está hablando de tu cuerpo también y se vuelve un círculo vicioso que te afecta tanto a ti como a la persona de la que estás hablando. Pero sí, las palabras tienen mucho poder. O sea, uno no se da cuenta. Me acuerdo que cuando decidí lanzarme a ser modelo, conté en redes sociales, eso fue hace mucho tiempo y creo que esto no lo he contado en el podcast, conté que había un chico en el colegio que a mí me gustaba que una vez me dijo algo así como yo estaría contigo si es que tú te pusieras brackets porque me acuerdo que yo tenía ese diente choco. De hecho, hasta ahora lo tengo pero tengo carillas. Me las puse. Me dijo si tuvieras los dientes como que bien, como que no chuecos y si bajaras de peso. Si bajaras de peso y tuvieras como que los dientes rectos te daría bola. Pero si no, como nunca voy a estar contigo. ¿Qué se cree? Dos semanas después activó mi TSA. No te creo. Ajá. Como un comentario de una persona que habló de mis dientes. Ya después me puse brackets en la universidad y luego se me volvieron a chuequear y luego me puse las carillas. Pero qué fuerte como un comentario pudo haberme activado los dos o tres peores años de mi vida con un trastorno de conducta alimentaria. Que evidentemente no creo que solamente esa palabra lo haya activado. Deben haber sido muchos otros factores más que ya lo he tratado como a lo largo de mi proceso terapéutico. Pero definitivamente una palabra es como tan fuerte. Me acuerdo también de una vez que una señora agarró y me dijo algo así como ¡Ay! ¿Estás embarazada? Y yo como También me la han hecho. No señora no estoy embarazada solo tengo pancita. Y igual como que no comí como que por dos o tres días. Claro, es como recibes un comentario así que te puede arruinar el día como puedes también dejarlo pasar pero eso no quiere decir que cuando llegas a tu casa cuando llegas a tu espacio a tu cama a tu cuarto no te pongas a pensar en eso. No te vas a estar taladrando en la cabeza lo que la persona te dijo. No, lo vas a tener ahí pensando y dándole vueltas y al final creyéndote lo que te han dicho porque si te dicen ¡Ay! Te has engordado ¿no? ¡Ay! Te veías mejor antes o cosas así te lo vas a creer. Te lo vas a creer y es normal que eso pase porque cuando recibes un comentario de esos de verdad que como tú dices las palabras tienen poder y a veces no sabemos cómo o cuánto pueden afectarle a la otra persona. Ahí en tu lengua tienes poder. Exactamente. Y siento que a veces es mejor usarlo para cosas un poco más positivas ¿no? Tal cual. O sea, yo cuando era chiquita por ejemplo era súper flaquita súper era cabello nomás era súper delgadita puro rulo puro así y como a los 10, 11 años empecé a engordar me empecé a engordar y terminé siendo una niña súper gordita re gordita y como que en ese momento empecé a recibir comentarios de mi familia no de mis papás porque mis papás nunca, gracias a Dios nunca me han dado comentarios negativos sobre mi cuerpo pero sí tíos, primos ¿no? de como medio con ternurita ¿no? Ay, qué gordita estás ay, qué linda ay, qué esto qué lo otro y yo era una niña y no lo entendía ¿no? hasta que tenía 12 años y es algo que nunca me voy a olvidar o sea, se me ha quedado marcado que estábamos con mis amigas creo que yo estaba en primera secundaria tenía 12 años estábamos con mis amigas y estábamos a punto de entrar a una feria el Playland Park no me acuerdo la cosa es que el señor que hacía pasar a la gente o que te hacía pasar al juego creo que éramos cinco o seis niñas nos dice ay, ya en modo de chongo de chiste según él ay, ya tienen que ordenarse y yo dije bueno, será por tamaños ¿no? por altura como el colegio a ver una niña ya de la más flaquita a la más gordita cuando dijo eso yo lo único que hice fue mirarme y dije voy a ir al último la cosa es que ella él mismo ya se ordenó no, no se ordenó ay, ya pasa tú pasa tú pasa tú y cuando me toca a mí que efectivamente fui la última el señor me agarra mi fancita en el rollito y me dice ay, fuiste la última tienes que bajar de peso para que la próxima puedas entrar primero tenía 12 años en ese momento entendí lo que significaba o lo negativo que era ser gorda y desde ahí fue como que empecé a ver mi cuerpo de una manera distinta ya pasé la adolescencia mi cuerpo fue cambiando y siempre toda la vida fui más grande y más gordita que mis amigas porque yo siempre he tenido curvas he tenido las chichis he tenido caderas pompa entonces mi cuerpo era distinto desde siempre cuando yo era adolescente mis amigas eran súper delgaditas tal vez no desarrollaban tanto pero yo siempre era grande y más desarrollada y eso a veces me hace sentir mal porque me comparaba yo misma me comparaba porque gracias a Dios no tuve una etapa de bullying en el colegio mis amigas son mis hermanas y nunca hemos tenido un tema de cuerpos así físico pero si me comparaba yo misma y por todo esto de la moda de los 2000 y los estándares de belleza que se establecieron en esa época para mí fue durísimo y empecé a hacer mi primera dieta a los 15 o 16 años y desde ahí no paré o sea no hubo año en que yo no haga una dieta hasta que tuve 28 o 29 años antes de la pandemia o sea te imaginas todo lo que tuve el proceso para mí ha sido durísimo porque la relación con la comida que tenía tampoco era muy positiva pero ese episodio de entrar a los juegos y el que el señor me toque la panza el rollito para mí se me quedó marcado fue desde ahí que todo se desencadenó porque antes yo no lo entendía ahí fue que lo empecé a entender y que empecé a compararme y que pensé y que empecé a ver cómo eran los cuerpos de mis amigas los cuerpos de otras chicas los cuerpos de las artistas y decía yo quiero ser así hasta que llegó un punto en el que sí me obsesionaba y quería simplemente ser flaca y nunca pasó porque yo podía bajar de peso pero mi cuerpo no es de una contextura delgada y me costó entender eso me costó entenderlo me costó abrazar mi cuerpo y decir ok es así y por más que bajes de peso tu cuerpo va a seguir siendo válido así subas así bajes todos los cuerpos son válidos como sea que se vean gordos de edad avanzada flacos altos todos son válidos y ningún cuerpo merece recibir un comentario negativo y mucho menos perderse el verano porque todo el mundo merece disfrutar del verano y como esta época es un poco complicada para muchas porque estamos más expuestas enseñamos más carne más piel creo que es importante dar el mensaje de que no importa cómo te veas mereces disfrutar del verano mereces disfrutar de la vida porque de eso se trata no de hacer de tu vida un calvario por conseguir o llegar a un estándar físico o sea no es justo para nadie me encanta lo que acabas de decir amiga y creo que solo para complementar lo que acabas de decir de que nos merecemos disfrutar de nuestra vida de nuestro cuerpo del verano como quiero que sepan las personas que están escuchando que son fabulosas que valen muchísimo más por lo que son por cómo tratan al resto por sus valores por tus virtudes por tu sonrisa que por tu cuerpo o por lo que cualquier persona pueda decir que eres o que no eres que te falta que te sobra o lo que sea eres fantástica y no dejes que ningún comentario te prive de vivir tu vida te prive de comer porque te mereces comer también que te prive de disfrutar tu verano que te prive de ponerte ese bikini o que te prive de ponerte lo que te da la gana al final del día creo que como estamos viendo son inseguridades que nos sembramos no son inseguridades con las que nacimos nosotros nacimos siendo personas niñas alegres felices que se ponían el bikini y les llegaba el huevo tal cual de chiquita era como que yo estaba con la ropa de baño y tengo fotos tengo fotos y se me ve toda la panza las piernas gorditas igual y es como no me importaba y mi mamá me dice no ay hijita que linda sales acá y yo mamá antes le decía mamá pero salgo gorda y me dice eras una niña claro o sea tenías 10 años y estaba feliz porque mi mamá me dice siempre porque yo le digo ay mamá te acuerdas cuando tenía 12 años y era súper gordita sí hijita pero tú siempre fuiste gordita pero fuiste feliz y tienes razón porque en mi casa nunca tuve ese tipo de comentarios pero sí creo que el mensaje es ese como yo siempre digo eres más que un cuerpo o sea eres fabulosa eres fantástica eres maravillosa simplemente por existir eres más que un cuerpo y tu valor no está en tu físico y eso espero que quede claro el valor no está en tu físico o sea el valor está acá y acá o sea en lo que das a los demás y en lo que también te mereces recibir no en en llegar a un estándar en luchar para que tu cuerpo cumpla con algo porque no se trata de eso porque probablemente nunca pase y lo digo así probablemente nunca pase porque tu cuerpo es único no puedes querer ser como alguien más porque no va a pasar me acuerdo también que una vez estaba hablando con con la Miss Perú del año pasado ya todos saben quién es y estaba dando una charla para una marca y estaba justamente hablando de esto hablando como que de el body acceptance y no sé qué bla bla y me acuerdo que ella y su hermana se acercaron a mí y su hermana como que se le salió una lágrima y me agradeció y me dijo me encantó lo que dijiste y yo como ¿qué? como que yo la veía y yo le decía ¿cómo vas a tener tu inseguridad si tú eres perfecta? o sea eres Miss Perú ¿me estás entendiendo? o sea fuiste a representarnos al Miss Universo ¿de qué estás hablando? y las dos como que me hablaron y me hablaron un poco de sus inseguridades de las cosas que no les gustaba de su cuerpo entonces al final del día no importa si eres Miss Mundo si eres Miss Perú si es que tienes sobrepeso si no lo tienes si es que tienes 80 años o tienes 15 o tienes 25 o tienes 35 como que siempre al final del día va a haber una inseguridad que ten por seguro que alguien te la sembró que un comentario te la sembró que una opinión no solicitada de alguien te la puso en la cabeza y te lo taladró tan adentro que para ti hoy es difícil sacarlo pero creo que también es como parte de nuestro aprendizaje de vida desaprender esas cosas que nos enseñaron que no eran ciertas porque hay cosas que nos han enseñado que no son ciertas y con esto no quiero decir porque a veces a mí me pasa como Macla estás apoyando a la obesidad no sé qué ay no me tienen harta me tienen harta con ese mensaje de verdad no estoy apoyando a la obesidad ni nada de eso todo lo contrario si se dan cuenta en el capítulo les he dicho cuiden su alimentación muévanse que no vivan una vida sedentaria etcétera etcétera así que no estoy apoyando ninguna de esas conductas solamente para aclarar pie de página asterisco pero nada como qué le dirías tú también a esas personas que en algún momento han recibido una opinión no solicitada y en este momento sobre todo siendo verano siendo un momento una época como tan difícil y dura para muchas mujeres hombres personas en general qué les dirías a esas personas que le están pasando mal tal vez por tener ese comentario o esa opinión no solicitada taladrada que en el cerebro bueno lo primero que les diría es que como ya lo mencioné antes que somos más que un cuerpo son más que un cuerpo y tu valor en verdad está en otras cosas y fuera de esto lo que pueden hacer es ver formas de cómo responder a este tipo de comentarios la forma más fácil sería vete a ya sabes dónde o irte del lugar o responder de una manera muy como por decir voy a la defensiva pero cuando tú respondes de esa forma le estás dando el poder a esa persona o sea le estás dando la razón porque esa persona cuando te hace un comentario negativo lo único que quiere es molestarte no siempre creo que a veces también viene claro puede venir de un lugar positivo pero cuando te lo dices de una forma negativa como ya dije antes y refleja su propia inseguridad es igual entonces creo que la mejor forma es responder de una manera asertiva y poner tus límites porque solo tú puedes poner tus límites y este proceso es largo es duro pero igual te mereces disfrutar igual te mereces disfrutar no mereces pasar un verano dentro de tu casa porque no se trata de eso y disfrutar de la vida y como sea que se vea tu cuerpo como ya dije antes te mereces disfrutar del verano del mar el sol la playa la piscina te están esperando para que vayas con tu cuerpo así bien rica a disfrutar fabulosa para que te veas así con un pronunciado on point o sea no para que te quedes en tu casa simplemente porque no te gusta tu cuerpo hermana se pasa la vida y la vida es una o sea es eso me encanta me encanta hablando de playa estuve dos semanas en la playa la semana previa año nuevo y la semana después año nuevo me dieron vacaciones como nunca jamás en la vida me dieron vacaciones en la radio nunca me dieron vacaciones ¿sabes? me imagino claro pero por supuesto trabajo 28 de julio trabajo en semana santa trabajo en mi cumpleaños en el día de la madre no el día de la madre no porque cada domingo y domingo no trabajo pero olvídate o sea en la radio no hay vacaciones y este año decidieron darnos dos semanitas de vacaciones estuve dos semanas en la playa y estaba de regreso y vi el el ¿has visto la nueva campaña de Falabella? sí que está en el sur han puesto un montón de imágenes con esta campaña que justo está habla de lo mismo que nosotros estamos hablando que es como mi cuerpo no necesita tu opinión y me pareció un statement como tan excelente una buena manera de marcar un límite o sea es como una campaña con un mensaje súper potente que está marcando un límite de oye mi cuerpo por si acaso por si acaso te aclaro te aclaro te aviso te anuncio que mi cuerpo no necesita tu opinión me encantó y viste el spot porque también había un videito sí de hecho justo vi la campaña hace como una semana más o menos que regresaba estaba con mi novio estábamos regresando por la vida expresa yo la vi en la vida expresa y venía de una yo venía de una reunión en la que estaba de pésimo humor me había ido así hasta las patas y estaba renegando venía renegando en el carro el pobre hombre manejando escuchando mis mis quejas y entonces entramos a la vida expresa y veo el el panel y me quedé le digo gordo puedes irme despacio y me dice no porque estamos en la vida expresa no puedo dejar la velocidad quiero tomarle foto la cosa es que tipo tomé foto como pude y de hecho lo compartí mis stories porque me encantó el mensaje o sea mi cuerpo no dice tu opinión o sea es como que bien o sea me encantó es un mensaje muy potente y luego de eso ya sí claro que he visto el spot en redes sociales y me pareció genial que una marca como falabella que la consume tanta gente y que tiene un público tan amplio de un mensaje tan potente porque creo que eso es lo que a veces falta entonces me parece el mensaje súper potente y lo que me gustó fue que en el spot salgan mujeres distintas distintas fuera del tema de la forma corporal de distintas edades porque a veces nos olvidamos también que mientras vamos avanzando en edad nuestro cuerpo sigue siendo válido porque todas vamos a pasar por eso en algún momento y sigue cambiando tal cual y es difícil para algunas personas aceptar ese proceso de cambio del cuerpo el cuerpo cambia y va a seguir va a seguir cambiando así que ni te preocupes por eso porque va a seguir cambiando el cuerpo embarazas cambió este aumentas de edad y cambió y así se te va cayendo todo la gravedad hace su efecto tal cual y acá hermana yo la tengo ya soy mentalizada porque tengo las curvas y esas curvas se van a caer en algún momento o sea definitivamente va a pasar entonces como te digo sí el mensaje me pareció súper potente y claro me puse a pensar ¿quién no tiene estrías? ¿quién no tiene rollos? ¿quién no tiene panza? ¿quién no es mayor? ¿quién no va a aumentar de edad? exactamente y me pareció genial sobre todo como ya habíamos conversado que es en esta época de verano que es tan difícil y siento que este tipo de mensajes se vuelven como un espacio seguro entre comillas para mucha gente que tal vez no se siente bien en este momento con su cuerpo o con su físico o con su edad porque no es un tema nada más de cuerpo puede ser un grano puede ser una ruda en la cara puede ser el pelo puede ser la uña cualquier cosa que te haga sentir mal ¿no? me acuerdo que una vez escuché una no me acuerdo donde lo vi creo que como en Instagram en alguna historia o algo que decía algo así como si es que lo que vas a decir sobre la otra persona no lo puede solucionar en los siguientes 30 segundos no lo digas exactamente es decir si vas a errar y le vas a decir como que ay estás como que muy gordita no sé qué no no lo puedes solucionar en los siguientes 30 segundos no puede bajar de peso mágicamente 30 segundos cállate la boca cállate cállate pero por ejemplo si es como que no sé oye tienes aquí una lechuguita después de la de la pizza ahí sí como que es totalmente distinto la persona agarra se puede creer el oregano en mi diente o sea jamás pero yo también aplico eso yo lo tengo como la regla de los 3 minutos 30 segundos igual no se va a poder cambiar y eso me ha ayudado de hecho a evitar dar mi opinión no solicitada hacia otra persona acerca de su cuerpo me ha ayudado mucho y lo tengo muy presente siempre me encanta me encanta por último a mía recalcarle nuevamente a todas que son fabulosas y fantásticas y que se merecen ponerse lo que quieran y que nada muchas veces y aquí también como decíamos al principio del capítulo tengo como que hacer un poquito de mea culpa porque claro ahorita yo estoy así como no hablas del cuerpo ajeno mi cuerpo no necesita tu opinión pero sí he sido yo también a veces esa fuimos que ha hablado del cuerpo de otras personas entonces creo que el mensaje como también está yendo para mí también el mensaje también está como eh diciéndome a mi macla como oye ten cuidado de las cosas que dices de las demás personas porque como decía mi palabra tiene poder mi lengua tiene un poder que muchas veces no me puedo imaginar entonces como no nos gusta estar en esa posición de que opinen de nosotros cuidémonos nosotros también de no opinar de las demás personas y aquí yo no soy perfecta yo no vengo acá a decir yo nunca jamás en la vida había hablado del cuerpo de nadie por supuesto que lo he hecho y a veces me cuesta no hacerlo porque siento que he estado normalizado por muchísimo tiempo porque a veces la lengua te pica o lo que sea pero siento que hoy en día si hay algo que he practicado desde hace muchos años es mi conciencia y conscientemente elijo yo hoy que si es que en algún momento me pica por hablar de alguien estoy lo suficientemente consciente en el día a día y no vivo mi vida en piloto automático como para darme cuenta que de lo que estoy haciendo de lo que está pasando y que tengo que callarme la boca y que mi palabra tiene mucho poder y que tengo que tener mucho cuidado porque lo que yo diga puede ser detonante y destructivo para otra persona exacto yo pienso igual amiga o sea como ya dijimos antes las palabras tienen mucho poder y la lengua a veces es un poco afilada y si lo reconozco soy Aries soy Aries con la lengua un poco afilada pero el fuego puro fuego pero siento que como tú dices trabajar la conciencia o sea ser consciente de las cosas que dices y que si es que lo dices puede afectarle al otro hay que trabajarlo mucho porque es un proceso yo también soy súper culpable obviamente he hablado los cuerpos de otras personas incluso hasta me he reído o me he burlado pero todo eso lo entendí después y fue desde mi propia inseguridad porque yo no quería verme así pero es un trabajo de años se puede lograr y tener presente esto siempre el tema de ser consciente de las cosas que dices porque como ya habíamos dicho antes no sabes lo que puede haber detrás no sabes si esa persona está sufriendo si esa persona está enferma o si esa persona no sé tantas cosas que pueden pasar y es eso o sea ser consciente siempre de las cosas que decimos porque incluso te pueden afectar a ti misma y también hablarte bonito o sea para mejorar esa relación con tu cuerpo porque yo siempre digo el día que tú estés tranquila con tu cuerpo vas a dejar de opinar del cuerpo de los demás y eso es lo que me ha pasado a mí que me sigue costando definitivamente me sigue costando porque como dije al inicio somos humanos y no podemos esperar no tener una opinión de algo y si ves que una persona cambió físicamente vas a tener una opinión eso no lo podemos cambiar porque así es el cerebro pero lo que puedes hacer es trabajar en no decirlo y dejarlo pasar que no sea algo tan importante para ti porque quien gasta su energía y su tiempo hablando de otro o del cuerpo del otro me parece innecesario entonces como siempre digo el día que tú estés tranquila con tu propio cuerpo por cómo te ves el día que hayas aprendido a abrazar ese cuerpo que habitas agradecer todos los días por tenerlo porque sea funcional porque sea sano vas a dejar de opinar del cuerpo de los demás y no te va a importar si tal persona fue a la playa y se le veía así si no se depiló si se subió de peso si se bajó de peso no te va a importar la gente va a la playa a disfrutar y en cualquier época del año debería ser así siempre estar felices y disfrutar de la vida y que si el cuerpo de los demás se ve de tal forma con sus cuerpos que sean felices y ya me encanta y arriba mujeres tal como somos arriba mujeres sí porque somos fabulosas fantásticas maravillosas a mí me encanta mucho hablar de estos temas porque siempre hay que recalcar esto o sea hemos vivido tan reprimidas durante tanto tiempo que ya es hora de votar todo de salir de soltar un poco ¿no? y de simplemente vivir y ya sin tantas presiones sin tantas palabras que te que a veces son como mochila en tu espalda esas palabras te quedan y las tienes que cargar votar un poquito todo eso y no contribuir tampoco en que las personas sigan no llenar la mochila del otro del otro así es porque ya sabes que mi cuerpo no necesita tu opinión oye amiga por favor antes de terminar el capítulo ¿qué te parece si es que nos cuentas un poquito donde te podemos encontrar en redes sociales si es que alguien quisiera como seguirte o tal vez es como wow acabo de conocer un poco más a María Claudia quiero saber que suben redes sociales que hace o lo que sea obvio amiga el cherry el cherry siempre bueno a mí me encuentran en insta y tiktok como María Claudia Durand con D al final no se olviden por favor Durand con D al final en insta y en tiktok María Claudia punto Durand de hecho hago contenido de empoderamiento de amor propio aceptación corporal looks en talla L XL que son mis tallas mis curvas y de hecho trato siempre de no enfocarme solamente en el público que es de mi talla sino en todas en todas porque todas merecemos vestirnos lindo todas merecemos abrazar nuestro cuerpo aceptarlo y demás entonces ese es más o menos el contenido que hago y también un poquito de belleza y maquillaje así que ahí me encuentran en mis redes para que puedan ir a seguirme es un espacio seguro siempre he tratado de cuidar mucho las palabras que digo para que no afecte al otro porque si soy consciente de que a veces hacer un contenido de body positive así podría afectar o generar una inseguridad en los demás pero he trabajado tanto en esto que cuido mucho lo que digo entonces es un espacio seguro para todas las chicas y chicos que quieran ir a seguirme me encanta y yo debo confesar que cada vez que tengo algún evento importante por ejemplo para año nuevo lo primero que hice fue meterme a ver todos tus reels para ver todos tus looks para ver a qué página iba a comprar mi ropa de biquini sí te acuerdas que una vez me pediste un top de bikini de colores te dije amiga te hice en un reel este top de donde es cuéntame por favor te juro es que tenemos el cuerpo tan parecido tan parecido exacto que yo siempre me meto a ver todo compartimos talla sí 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 me meto a ver todo lo que tú usas para copiarme o para ir a ver qué marca se estás usando en ese momento para yo también ir a comprarme ay gracias amiga sí esto no es broma o sea en verdad lo hago es como seguido ay tengo el cumpleaños flora de tal ay a ver ¿qué ha subido para Claudia para ver qué me pongo que le puedo copiar ay a mí me encanta eso y lo que me encanta es que ese tipo de contenido ayude a tantas chicas o a tanta gente ¿no? de que ya no sé cómo vestirme me hizo así y te ven tan segura porque yo creo que todo es actitud en esta vida mostrarte siempre segura con lo que sea que te pongas y creo que eso también más que un look que se vea bonito es más que nada la actitud y de hecho me llegan muchos mensajes de chicas que me dicen por ti aprendí a perder el miedo por ti ya me atrevo por ti esto entonces me parece inspirador fabuloso inspirador maravilloso bueno y hablando de cosas inspiradoras también quiero hemos estado hablando de esta de esta campaña de Falabella en el capítulo y tal vez quisiera terminar el capítulo poniéndoles también a ustedes el video de la campaña para que vayan y lo chequeen porque siento que hemos estado hablando pero tal vez la gente no lo ha visto y a veces lo bueno hay que compartirlo también así como muchas veces hemos venido acá a decir cosas que no nos parecen o que sí nos parecen o que la gente en redes sociales se queja ay que tal Marguer hizo eso no sé qué creo que las cosas buenas también hay que compartirlas y esta campaña es una campaña que se alinea demasiado con nuestros valores con los valores del podcast así que creo que es digna de compartir así que les voy a dejar el videíto por ahí también y aprovecho para irme despidiendo de ustedes y ya nos vemos en el próximo capítulo vayan disfruten de esa campaña ya saben mi cuerpo no necesita tu opinión díselo a quien se lo tengas que decir y sobre todo como hemos dicho durante todo el capítulo disfrutemos de nuestra vida sin miedo a lo que diga la gente al cual amiga gracias por venir amiga gracias amiga muy bien amigos nos vemos en el próximo capítulo y los dejo con el video de Falabella chau chau es gordita pero está linda ¿cómo te vas a poner en bikini de serán? es flaca pero le falta cuerpo ha subido de peso ¿no? tengo estrías y soy fantástica tengo rollos celulitis arrugas y soy fabulosa tengo piernas flacas soy plana y soy fascinante mi cuerpo no necesita tu opinión arriba mujeres tal como somos no necesita tu opinión no necesito